En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buen día, querida Paraguaná, sean bienvenidos a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día jueves. Noviembre 16, año 2023, querida Paraguaná. Mañana, pues, otro fin de semana. Y el sábado 18, la religiosidad que caracteriza al querido pueblo zuliano, se manifestará nuevamente, porque es el día de la Virgen de la Chiquinquirá, la querida Chinita, la patrona del Estado Zulia, la patrona de los gaiteros. Bueno, querida Paraguaná, necesario es reflexionar y sacar información, querida Paraguaná, de los hechos que se han sucedido durante los últimos 25 días, querida Paraguaná. Estamos transmitiendo a través de nuestra querida Casa Matriz, Falconía Televisión y la poderosísima red social Instagram. Muchas noticias, muchas noticias, muchas noticias. Siendo la noticia vanguardista, Ahora, lo que va a acontecer en la República, el domingo 3 de diciembre, cuando se le consulte a todos los venezolanos, su extensión propia sobre los 159,402 kilómetros cuadrados de tierra venezolana, necesario es que aquí, para ese domingo 3 de diciembre, es una condición sine qua non, es una condición sine qua non, dejemos de ser obtusos, dejemos de ser oblicuos, y por vez primera, colocarnos en un pedestal, y decir, hoy, soy venezolano 100% puro, y no estar segmentado, pigmentado, por debilidades mentales, vamos a perfilar de manera muy sencilla, de manera doméstica, ¿qué es? Esa franja venezolana, que en algún momento, no sé a quién se le ocurrió, a un cerebro, se le ocurrió a algún cerebro, ponerle un poco de líneas negras, y llamar la zona en reclamación, ¿cómo puedo reclamar yo este teléfono, si este teléfono es mío? ¿Cómo puedo yo reclamar mi apartamento, si ese apartamento yo lo compré? Querida paraguana, pero bueno, en todas las épocas, surgen unos líderes, surgen unos charts de gol, de antología, y suspenso. Toda la querida paraguana me conoce, aquí yo no puedo andar con medias tintas, y saben cómo soy yo un hombre de frontal, que como dijo el pensador uruguayo, con la verdad, con la verdad, yo ni ofendo ni temo. Irene, estoy en un programa de televisión, con la verdad, estoy en un programa de televisión, Irene, por favor, con la verdad, yo ni ofendo ni temo. ¿Y cuál es la verdad? Que el Ezequivo, tierra venezolana, irritamente expropiada, por el poderosísimo y fétido Imperio Inglés, de allá, del siglo XIX. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, vamos a llamar a las cosas por su nombre, está escribiendo, la gente de Fundapadis. Saludos, profe, saludos. Como comentario, nosotros nunca hemos ido a poblar esa zona. Los guayaneses, no, guayaneses. Bueno, claro, eso está poblado. Allí hay hermanos. Por eso lo perdimos. No, no está perdido, pero déjate de estar inventando. ¿Quién dijo que está perdido? Eso estaba, durante 12 años, Caldera puso eso en frío, pues en algún momento teníamos que reclamarlo. Llegó el momento de reclamarlo. Llegó el momento de reclamarlo. Vamos a ser cuidadosos con lo que escribimos. Vamos a ser cuidadosos. ¿Qué es el territorio Ezequivo? Primero, que se llama Ezequivo porque esa parte de tierra venezolana, allí surge el río que se llama Ezequivo y aquí está la la Guyana Ezequiva. Aquí está. Se llama Ezequivo por ese río. Hay que leer un poco la historia. No quiero traer aquí muchos elementos históricos para caer en redundancia. Ezequivo es venezolano. Cuando Venezuela se llamaba Capitanía General de Venezuela, cuando Venezuela se llamaba Capitanía General de Venezuela, en el derecho internacional, todo el que sea abogado tiene que conocer eso. Yo no soy abogado, pero yo sé leer. Más nada. Yo no soy abogado, pero yo sé leer. Cuando Venezuela era Capitanía General de Venezuela, que aquí gobernaba Vicente Emparan, en el derecho internacional está la figura del Iuti Posidetis Iuris. Iuti Posidetis Iuris. Una expresión latina. Palabras más, palabras menos. El Iuti Posidetis Iuris dejó establecido. Atención tú, amigo de Fundapadis. No estés escribiendo cosas raras. Atención. El Iuti, muy bien, querido, que el Posidetis Iuris significa que el territorio que poseía Venezuela cuando se llamaba Capitanía General de Venezuela, hoy, 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 sigue siendo el mismo territorio. No se diga más nada. Capitanía General de Venezuela, el Ezequivo era Venezuela. El Iuti Posidetis Iuris dice que eso ha sido per sécula seculorum nuestro. Me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión. Vamos y regresamos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA la Universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón UDEFA la Universidad. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad agilidad e innovación ISO 9001-2008 una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario seguimos con El Profe y y y y y y y Bien, querida Paraguana, nuevamente con vosotros y vosotras. En el primer segmento perfilamos que el venidero domingo 3 de diciembre se le consultará a todos los venezolanos que integran los 21 millones de venezolanos hombres y mujeres que estamos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que por ende formamos parte del padrón electoral. Ahora, yo nunca podré ser obtuso, yo nunca voy a ser un hombre liliputiense, yo nunca voy a ser un hombre laxo y mucho menos mezquino primitivo, mezquino y primitivo. A mí me han hecho, a una señora tuve que bloquearla, porque como dijo un pensador, cuando tú te pones a discutir con un tonto, vamos a llamarlo tonto, pero el pensador utiliza otra palabra, cuando tú te pones a discutir con un tonto y tú vas al terreno del tonto, allí te van a derrotar, porque tú no vas a poder con tanta tontería, ahí vas a ser derrotado. Entonces tuve que bloquearla porque comenzó haciéndome esta pregunta. Emilio, el exequivo lo vamos a recuperar con el referendo, le dije, le respondí, ¿quién dijo semejante barrabasada? No, nadie lo ha dicho, te pregunto, ¿por qué me preguntas esa barrabasada? La deslocalicé, ¿tú vas a votar el domingo 3 de diciembre? Le dije, sí, una S y como 20 y sí, sí, voy a hacerlo. ¿Y por qué? Le dije, porque yo soy venezolano, yo no soy filipino y tampoco soy guayanés, yo soy guayanés. Yo soy guayanés, pero no soy guayanés, porque yo nací en Ciudad Guayana. Ajá, ¿y qué vas a hacer con votar? Hasta la vista, baby, plum, la despaché. No, 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 si yo soy obtuso, yo soy un, yo soy, atención, yo soy un adversario ideológico del presidente Maduro. ¿Qué significa ser adversario ideológico? Detesto la palabreja opositor, detesto esa palabreja opositor. Opositor suena como un pedazo de piedra en el camino. Opositor suena como que si tú vas caminando y sale una mapanare. Yo soy un adversario ideológico del presidente Maduro. ¿Qué significa adversario ideológico? Que discrepo de él en la forma de gerenciar el país. Discrepo totalmente. Entonces, yo soy un adversario ideológico. Lo del domingo 3 de diciembre no guarda la más mínima expresión con asuntos de esa cosa que nosotros ahora aquí llamamos política. Vaya, 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 vaya. Política es un chisme aquí, un chisme allá, aguardiente en aquella esquina, más aguardiente debajo de aquella silla. Señor, eso no es política. Esas son babosadas. Política es construir un país, así como Bolívar y los generales libertarios nos legaron una patria. Esos eran políticos, esos eran políticos. Y banaban las ideas con un solo propósito. La patria, la patria amada, la república, la Venezuela de los sueños eternos. Entonces, yo me meto en un partido, cuatro letras, el partido Cucaracha Morada. Entonces, yo soy, ¿quién dijo que por pertenecer a la Cucaracha Morada yo soy político? Un imberbe más, un ignorante más es lo que soy. La patria, Venezuela, está más allá de esas tonterías primitivas. Por eso es que estamos como estamos, porque somos perezosos mentales. No nos gusta pensar. Ah, nos encanta que en Caracas, tres borrachitos produzcan tres tonterías y bajan la línea. Palabreja para desagradable. Estamos esperando que bajen la línea de Caracas. ¿Por qué no me bajan la línea? ¿Por qué de Caracas no me bajan línea? Ellos saben, ellos saben a quienes embabucan. Entonces, los obligan a repetir un discurso insulso. El exequivo, ¿qué es? Oro, oro en el seno del territorio exequivo que todavía no lo hemos cuantificado. Diamantes que todavía no lo hemos cuantificado. Rodio que ha superado el oro. Rodio, en el exequivo hay rodio. Hay iridio. Hay hitrio. Y si eso fuese poco, A veinte mil pies de profundidad Hay crudo De treinta y ocho grados A-P-I Bien octuso y primitivo Cromañón Bien hombre de java sería yo Bien pitecantropus Antes de ser erectus Bien pitecantropus sería yo Si yo me hago un lado Y dejo Y dejo Que ExxonMobil Y la White House Y la Casa Blanca Se apoderen de esa riqueza Yo sería un primitivo Un coacervado Yo me Voy a categorizarme como un coacervado Si yo Me abstengo De no luchar Para recuperar esas riquezas que hay en el exequivo Eso es el exequivo Oro Diamantes Rodio Hitrio Tierras raras Y petróleo De treinta y ocho grados A-P-I ¿Qué es eso de grados A-P-I? Bueno A-P-I es un acrónimo The American Petroleum Institute El Instituto Americano del Petróleo Que es una escala arbitraria que se diseñó Para medir los crudos Si son livianos, medianos o pesados Y un crudo a medida que es más alto La gravedad A-P-I Eso es un crudo Que medio le destilas Inmediatamente lo conviertes Lo conviertes en nafta Gasolina No seamos octusos No seamos primitivos Salgamos de ese cubil Salgamos del cubil del primitivismo Que no Que es el político Que yo pertenezco a la cucarachita Martina A la cucarachita Albertina Uf Vamos Vamos a utilizar la materia gris Es Venezuela Olvídate de la casta gubernamental Olvídalo hijo Olvídalo Es la patria vale Ya te dije lo que es el esequivo Petróleo de 38 grados A-P-I ¿Cuánto hay allí? Todo el crudo liviano Que puedas imaginar O te vas a cruzar de brazos Como me dijo un señor Hoy en la madrugada Tiene que venir alguien Que nos ayude Le dije si Va a venir el profeta Elías El único hombre Que en vida fue llevado a los cielos Yo no sé si Elías Estará vivo o no El único hombre Que en vida fue al cielo Es el profeta Elías Todos los demás Necesitan morir Si es que van Yo no sé Solo establece el dogma El dogma religioso Pero las santas escrituras Dicen que Elías Fue llevado en vida En un carro de fuego De ñapa Carro de fuego Entonces yo no puedo dejar Los problemas de Venezuela En manos del profeta Elías Yo no puedo dejar Los problemas de Venezuela En manos de San Jerónimo Este es un problema nuestro Y somos nosotros Los que tenemos que canalizarlos Oiga Necesario es el Es el destete Así como los animales Les hacen destete Que los quitan Para que no sigan tomando leche Sino que coman pasto Es el momento En el que nosotros Debemos dejar De estar detrás De un hombre Que ni habla bien Ni escribe bien Y de ñapa Sufre de halitosis De ñapa Sufren de halitosis Oye Salte Desmárcate Piensa Utiliza tu fuerza Utiliza tu energía Sea inteligente No seas un Good for nothing Como dicen los estadounidenses Good for nothing You are a good for nothing boy Tú eres un bueno para nada Chicos Oye por favor Trabaja No estés pensando En que vas a seguir A un hombre Que sufre de halitosis Porque si llega A ser jefe De una parroquia Allí tú vas a tener Te vas a convertir En office boy Oye piensa Progresa mentalmente El progreso Surge en primer lugar En la mente Y después lo materializas Como dijo El genial Ok querido Kelly Como dijo el genial Mario Moreno Como dijo Cantinflas Yo Nací Sin dinero Pero nunca He sido pobre Porque la pobreza Es un estado mental Y el dinero Es un bien material Ya sabes Tú que me estás Escuchando Dejemos de ser Obtusos Oblicuos Paralelepípedos Piensa 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 querida Paraguana Me ha dicho El querido Kelly Que debemos ir a honrar Los compromisos De Falconía Televisión Y yo Soy Un hombre Obediente Cuando me explican Las razones Ya regresamos Inicio del espacio publicitario En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fíberes Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Minimarket Bien Querida Paraguaná Estaba respondiéndole A alguien Que me escribió Sobre el diplomado De inglés Es el sexto Diplomado Que iniciaremos El sábado 18 de noviembre En las instalaciones Del Instituto Universitario De Tecnología José Leonardo Chirino Soy el profesor Del diplomado En inglés La condición Sinecuanón Es que egresas Hablando Y escribiendo En inglés Egresas Hablando Y escribiendo En inglés Son Sabatinos De 2 a 6 De la tarde Durante Siete meses Siete meses Hay una niña Samar Elsmazri Diez años Bilingüe Que bello Habla Que bello Habla Sam Su padre Es el señor Capitán De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El capitán Nelo Ahorita creo que anda En los Estados Unidos Bien querida Paraguana Ya explicamos Que es el esequivo Esto no guarda Ninguna relación Un momentito Querida Paraguana Un momentito Querida Paraguana Que le estoy Respondiendo A una persona Ya explicamos Pues que Prohibido Ser Octuso Prohibido Estar Asociando Guanábanas Con Nispero Hola Joe Mastracchi Gran abrazo Estoy viendo nuevamente A Joe Mastracchi De manera pues Querida Paraguana Ya va Querida Paraguana Dios mío Querida Paraguana Hay que ver El ser humano Es complejo El ser humano Es muy complejo Pero bueno Para eso tenemos Kilo y medio De cerebro Para eso tenemos Kilo y medio De cerebro Y tenemos Que ser Flexibles Tenemos que ser Tolerantes Para Vivir Como viven Los humanos Vamos a ver Que están Es que están Escribiendo mucho Y si no Les atiendo Me dice Buenos días Profesor Soy Rafael Goitia 3 millones 680 mil 595 Es su cédula De identidad Yo vivo Yo vivo en Bellavista Y en estos Momentos estoy Viendo su Programa Y estoy De acuerdo Con ustedes Por eso es que Deben existir Muchos profesores Como usted Bueno Rafael Muchísimas Gracias Rafael Rafael Lo que sucede Es que Nosotros Nos Habíamos Acostumbrado A vivir De manera Soterrada En la Inmundicia De la Mentira Y yo Le hago Culto A la Verdad Y solo A la Verdad Que la Verdad Puede Herir Se le Pone Una Curita Que la Verdad Es Molestosa En algún Momento Después Se le Dará Un juguito De piña Para que Le pase La Molestia Pero Retomando El Asunto Rafael El Esequivo Cuando a mi Se me Consulte Las cinco Preguntas Que están Bien Establecidas Allí Y yo Votar Si Por Venezuela Repito Por Venezuela Yo soy Adversario Ideológico Del Presidente Maduro Adversario Ideológico A mi Nadie Me llame Opositor Opositor Es como Un pedazo De roca En el Camino Que hay Que Saltar Yo no soy Opositor Soy Adversario Ideológico La Ideología El Pensamiento La Gerencia Del Presidente Maduro Yo no La Comparto Pero Si a mi Me Preguntan En este Momento Está Usted De acuerdo En que Los Roques Jamás Puede Ocurrirse A alguien Como Se le Ocurrió A Rojas Pinilla Querer Apoderarse De Los Roques Estaría Usted De acuerdo Que Alguien Se Apodere De Los Roques No Vale No Yo como Que si yo estoy De acuerdo Que me Quiten Mi Apartamento Entonces Nos Hemos Convertido En Octusos De tal Calibre Que Estamos Asociando Una Consulta Un Referendo Referendo Consultivo Sobre Un Hecho Trascendental Para La Patria Como Es 160 Mil Kilómetros De Terreno Que Estados Unidos Con Guyana Quieren Quitárnoslo Para Ellos Apoderarse De Una Riqueza Que Dios Le Dotó A Venezuela Que Dios Le Dotó A Venezuela Por Ende El Domingo Hay Un Simulacro Este Domingo Yo Voy A Ver Como Es El Asunto Porque No Quiero Fallar No Quiero Fallarle A La República Yo No Quiero Fallarle A La Patria Ahí Hay Miles 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 De Millones De Dólares En El Subsuelo Que Son Venezolanos Que Le Pueden Dar Un Músculo Económico A La Patria Incuantificable Y Voy a Ponerme Yo Primitivo Cromañón Octuso Predecible A Querer Asociar Este Referendo Con Asuntos De Lo Que Aquí Se Llame Que Política Que Si Eso Es Política Entonces No Se Yo Soy Primo De Un Araguato O Esos Supuestos Políticos Si Son Políticos Yo Soy Primo De Un Araguato Me Escriben Por Acá Buenos Días Profesor Emilio Dios Te Bendiga Soy Leonilo Cocón Y Estoy En Sintonía De Tu Excelente Programa Desde Antiguo Aeropuerto Sector 3 Saludos Y Bendiciones De Dios A Toda La Familia De Falconía Televisión Amén Dice Leonilo Leonilo Muchas Gracias Leonilo Aquí Estamos Y El Próximo Año 2024 Aquí Tenemos Que Tomar Decisiones Trascendentales Para mi Querido Estado Falcón Aquí Tiene Que Haber Una Recomposición De Fuerzas Pero Sobre Todo Querida Paraguana Te He Dado Dos Directrices Sácale La Cruz A Los Bandidos Dráculas Sácale La Cruz Y Te Buscas Un Sol Artificial Para Que Le Irrite La Luz Solar Sácales La Cruz Y Lo Otro Venezuela No Puede Seguir Experimentando Con Personas Que Nunca Han Escuchado Dos Horas De Clases De Gerencia Un Líder De Calle Tiene Que Conocer Lo Que Es La Gerencia Un Líder De Calle Para Repartir Sus Bolsitas Y Sus Cosas Tiene Que Conocer Lo Que Es Gerencia Podrás Imaginarte De Allí Hacia Arriba Gerentes De Supremo Desempeño Aquí No Queremos Saltimbanquis No Que Yo Trabajé Con Kelly Y Kelly Fue Alcalde De El Municipio Guayquiquí Ajá Y Donde Estudió Usted Gerencia No Yo No Estudio Gerencia Yo Yo Estudié Para Bajar Mamones De Una Mata Bueno Hágase Un Lado Porque Aquí No Queremos Mamoneros Aquí Queremos Gerentes El País Necesita Gerentes Querida Paragonal Si No Votamos Por Gerentes 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 Y Exigimos Señor Usted Gerente No Bueno Señor Seda Ese Lugar A Otro Así Es Como La Europa Se Levantó Así Es Como La Europa Se Levantó Con Gerentes De Alto Desempeño Eso No Fue Rezándole A la Patroncita X A la Patroncita Y Gerentes Querida Paragonal Gerentes Esto No Es Asunto Sabes Como Se Pone Esto Aquí En Épocas Electorales Para Unos Personajes Que Yo No Sé De Dónde Salen Parece Que Los Sacaron Del Sombrero De Un Mago Esos Sombreros Que Utilizaban Los Ingleses En El Siglo XIX De Copa Alta Primero Que Se Pierden Ahorita Andan Perdidos Después Del Desastre Que Cometieron Vaya Que Desastre Tan Espantoso Cometieron El 22 De Octubro Yo Te Lo Dije Querida Paragonal Eso Quedó Grabado Yo Lo Resiliencia Esa Capacidad Para Salir Airoso De Dificultades Muy Traumáticas Y No Salir Con Daños Yo Les Hablé De La Resiliencia Ahí Ahí Está Pero Fracturaron Todo Aquello Que Incluso Ok Querido Kelly Aquello Que Estaba Medio Pegadito Lo Terminaron De Fracturar Fracturados Y Abrieron Una Amplia Alameda Para Favorecer A Otros Eso Se Llama Torpeza Absoluta Son Torpes Son Torpes Me ha dicho el querido Kelly Que debemos ir a honrar Los compromisos de la querida Falconía Televisión Regresamos en breve ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol De todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza Limpieza Fíberes Productos importados a los mejores precios Y una atención inigualable De todo y para todos en minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento Como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Oxilago.fijo Especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Moruy Sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu canal Somos tu canal Bien querida Paraguaná Nuevamente con vosotros y vosotras Estamos en el cuarto segmento Este es el último cuarto por el día de hoy Mañana viernes nos vemos Me escribe No me dijo quién es Y su nombre en este momento no lo recuerdo Me escribe y me dice Esta es una frase que ya está trillada Esto lo parieron en Caracas Esto alguien lo parió en Caracas Los politiqueros de oficio de Caracas Parieron esto Y Listo Percoló Y todo el mundo anda con esta frase trillada Escuchen bien Creo que la soberanía no se consulta No, no, no Ese no es el caso Escuchen bien Creo que la soberanía no se consulta Ni se discute Se ejerce Esta palabreja La hicieron en Caracas Y la bajaron Todo el mundo ahora anda con ese tetero Y es responsabilidad del Estado El exequivo es de los venezolanos Muy bien Yo tengo una casa Yo tengo una casa en Ciudad Bolívar Yo tengo una quinta en Ciudad Bolívar Y la alquilé Escúchame bien Que la soberanía ni se consulta Ni se discute Sino que se ejerce Yo tengo una casa en Ciudad Bolívar Es mi casa Mi casa Y la alquilé Bueno Todo el mundo tiene su porcentaje de tonto Y en ese momento yo tenía el tonto a mi yo Yo no averigué muchas cosas Sino que se la alquilé Ah, pero la señora tenía Para ese entonces Unos niños menores de edad Oh my God La casa es mía Usted que me dice que es la soberanía No se discute La casa es mía Ah, pero cuando yo quise Decirle a la señora Que necesitaba la casa Me dijo Yo tengo niños pequeños Esa es mi casa Ah, me iba yo a cruzar de brazos Porque bueno Yo voy a ejercer la soberanía Porque es mi casa Déjese de cuentos chinos Eso me hizo gastar a mí Un platerío en abogados Un dineral en abogados Viajando de aquí para Puerto Ordaz Porque la causa la radicaron en Puerto Ordaz En los tribunales penales de Puerto Ordaz La casa mía Mía Caí en ese error Usted Ya sabe No siga utilizando eso Que le bajaron de Caracas La soberanía no se consulta Ni se discute Y se ejerce La casa es mía Ah, pero me la querían quitar Porque que habían niños pequeños Y yo necesitando mi casa Para unos familiares Entonces tuve que bajarme Del equino Pagando abogados Bueno, por medio de la ley Se demostrase Que la casa era mía Y que yo no tenía culpa De que ella tenía babies Entonces Vamos a pensar Y que los demás No piensen por nosotros Dejemos de ser perezosos mentales Eso es muy peligroso No pensar Eso es muy peligroso Creo haberle respondido Su mensaje De por qué Tenemos Que Ir A decirle A los guyaneses Ese territorio es mío Yo sé que es mío Pero como eso está radicado Allá en la Corte Internacional De Justicia Usted se ha olvidado de eso De la Corte Internacional De Justicia Allí no juegan par ley Allí no juegan cooperativa Allí lo que saben es Manejar lo jurídico Y lo legal Para cualquier águilar Depredarte Y quitarte los recursos Vamos a ponernos las pilas Y no repitamos Esas tonterías De alguien Que bien borracho En una tasca de Caracas A lo mejor se le ocurrió Bueno Espero haber Haber cubierto Los extremos De su consulta Este De tal manera pues Que Querida Paragonal No nos dejemos Utilizar Pero Dios mío Para que somos adultos Un adulto Tiene que pensar Repito A mí no me van a bajar Directrices de Caracas De ningún lado De ningún lado Yo pienso Yo tengo capacidad De discernir Yo tengo la capacidad Para evaluar Que conviene Y que no conviene Hay que ver Hay que ver Lo que significa Que Guyana Yo no recuerdo Su nombre El que me envió Eso Ahí veo su foto Con su señora Pero no recuerdo Su nombre Para llamarlo Con nombre Y apellido El presidente De Guyana Fue a la corte Internacional De justicia Escuche bien Para que no siga Escribiendo eso El presidente De Guyana Fue a la corte Internacional De justicia A pedirle A la corte Internacional De justicia Que le diga A Venezuela Que no hagan Ese referendo El 3 de diciembre Le repito Ya me di cuenta Que usted no sabe No sabe Este dato El presidente Guyana Fue a la corte Internacional De justicia Y dijo Vengo A pedirle En nombre De Guyana Que le digan A los venezolanos Que no hagan Esa consulta Ah ¿Por qué? ¿Por qué Guyana No quiere la consulta? Se da cuenta Se da cuenta Usted Que me escribió eso Se da cuenta Guyana Sabe Que si salen 4, 5, 6 Yo no sé Cuántos millones De venezolanos Diciendo Si queremos Nuestro territorio Que sea discutido En paz Que sea pegado Al laudo arbitral De París Y que no vaya A la corte Internacional De justicia Guyana Quiere llevarnos A la corte Internacional De justicia Y sabe Que pasa Si vamos A dirimir Estas diferencias Ante la corte Internacional De justicia Nos quitan El territorio A usted Lo consultó Usted No lo discutió Pero nos van A quitar El territorio Si nos llevan A la corte Internacional De justicia Y en la Haya Vamos a pensar Y dejemos La pereza Dejemos La pereza Espero Que me responda Y me diga Si cubrí Los extremos De la Consulta Que usted Hizo Pero piense Piense Analice Déjese De estar Siguiendo Lineamientos De la Cucarachita Verde La Cucarachita Fucsia La Cucarachita Amarillo Pollito Olvídese De eso Vamos Vamos Es Venezuela Compadre Es la Patria Es la Patria Eso es Igualito Al Caso Ok Querido Kelly Al caso Del querido La querida Bolivia Con Chile Bolivia No tiene Salida Al mar Por eso Es que Bolivia Tendrá Aviación Militar Tendrá Militares Terrestres Pero Bolivia No tiene Fragatas Ni nada Porque Bolivia No tiene Mares Y Bolivia Ha tratado De venderle A los Chilenos La posibilidad Con fines Comerciales De salir Al mar Y Chile No lo Permite Entonces Usted El hombre Que dice Que la Soberanía Y eso Eso es Como que Si un Presidente Chileno Le preguntara A los Chilenos Si quieren Que le den A Bolivia Salida Al mar Son cosas Que hay Que conocer Son cosas Que hay Que conocer Hay Que leer Hay Que documentarse Para no Caer En estas Trampas Bueno Me ha Dicho El querido Kelly Que el Tiempo Ha Terminado Y yo De manera Muy Disciplinada Le digo Kelly Es verdad El tiempo Terminó Nos despedimos Hasta mañana Viernes En el que Traeremos Un programa Como le gusta La querida Paraguana Los quiero Mucho Y ya saben Vamos Como venezolanos A decir Señores Guyaneses Busquen oro Diamante Y petróleo En otra parte Aquí no Porque eso es nuestro Bye bye Chao Hasta mañana Vì M ¡Suscríbete! www.ftavenezuela.com.be FTA, la nueva manera de ver televisión. Con Atel, trabajamos para el pueblo.